Pasos para un avivamiento y vamos a tomar como ejemplo el caso del reinado de Ezequías en Primera de Crónicas Gloria a Dios, puede ir a Primera de Crónicas Capítulo 29 Bendito sea el Señor Cuando Él comenzó a reinar encontró una crisis espiritual en el pueblo de Israel Ahora vamos a leer lo que dice la palabra Usted puede hacer notas en su Biblia como usted desee Tenemos la mayoría de los versículos aquí en la pantalla y lo vamos a ir analizando pero voy a leer el versículo 1 y 2 solamente y se comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén el nombre de su madre fue Abías hija de Zacarías e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre en el primer año versículo 3 y 4 en el primer año de su reinado en el mes primero note esta palabra clave abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó e hizo venir los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental cuando se trata de los pasos para un avivamiento en tu vida o en mi vida es importante tomar ciertas medidas díganme hermanas oh ah yo me equivoqué ignoran el 1 que está delante y póngale un 2 gloria al señor me salió me salió mal la dirección gloria a Dios gracias hermana segunda de crónicas 29 entonces en el versículo 3 vemos que dice que Ezequías en el mes primero abrió es decir que el pueblo había cerrado las puertas de la casa de Dios se había caído el culto a Jehová ya no había un servicio no había dedicación al señor este ustedes ven hay una importancia grande grande cada vez que el pastor anuncia el altar familiar porque si se cierran esas puertas hay consecuencias y no solamente eso el enemigo toma ventaja cuando en mi familia no hemos hecho este servicio o no tiene que ser un servicio como usted lo quiera hacer un momento de búsqueda de oración a Dios aunque sea una vez en la semana hermanos déjenme decirle algo en la guerra espiritual uno se debilita es decir la familia está dejando huecos en el muro de protección ¿sabía eso? hay que abrir las puertas y reparar estas puertas es decir la entrada a la alabanza la entrada al servicio a Jehová gloria a Dios o sea o sea tenía el templo cerrado no él sino el anterior el rey anterior cerró todo y dijo no vamos a abrir las puertas vamos a repararlas y ahora yo voy a convocar a los líderes espirituales a los que deben de estar a cargo del frente también de la adoración y culto al Señor él llamó a estas personas los hizo venir a los levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo oídme levitas santificaos ahora no es mañana es ahora y santificar la casa de Jehová el Dios de vuestros padres y sacar del santuario la inmundicia oh gloria a Dios el Señor usó a este siervo para decirle es tiempo de limpiarnos y levantarnos espiritualmente ahora oye bien primeramente antes de limpiar y barrer y hacer aquí y allá y lo otro lo primero es que los líderes que eran los levitas primero tienen que comenzar por su vida alaba a Dios santifíquense ustedes primero alaba y que significa la palabra santificarse separarse para quien y dice aquí gloria a Dios santifíquense no a veces piensa no pero es Dios que me santifica hermano esto es un proceso donde Dios y usted están envueltos Dios te santifica por su palabra recuerda la oración de Jesucristo santificados en tu verdad tu palabra es verdad también en las epístolas apóstoles Pablo habló de que somos santificados por el Espíritu Santo pero también a nosotros se nos dice santifícate aún más todavía también hay una responsabilidad donde yo me separo para Dios me aparto del pecado del mundo de la carne del diablo y todo lo demás para hacer la voluntad de Dios entonces dice santifíquense ahora porque hay un trabajo que hay que hacer ustedes van a trabajar duro pero no pueden trabajar si no se apartan si no se consagran gloria al Señor ahora usted dirá bueno ahí dice claro a los levítanos que eran líderes hermanos dice la palabra de Dios que tú y yo ahora somos reyes y sacerdotes somos real sacerdocio este llamado es para todos todos somos levitas todos somos llamados a ser un puente donde nosotros traemos las almas a Cristo y antes de poder ayudar a otros necesitamos nosotros mismos limpiarnos purificarnos santificarnos y luego dice después de que ellos tratan con su vida la limpian se santifican ahora dice santificar la casa de Jehová el Dios de vuestros padres no se atrevan a tocar los sustencilios los muebles y nada del tabernáculo del templo no toquen no toquen nada sin primero santificarse primeramente pero una vez que están ya aptos para servir dice aquí santificar santificar pero eso era santo y que paso se corrompió se ensució hermanos y el señor quiere una iglesia que sin mancha y sin arruga y el señor demanda de nosotros limpieza espiritual por todos lados es decir hay que barrer con todo lo que no es de Dios en nuestros medios gloria y el señor cuál es la inmundicia dice y saca del santuario la inmundicia que es inmundicia rápido en una palabra que me dice que es inmundicia algo podrido sucio degenerado ya estamos hablando ya en el aspecto del carácter del ser humano a ver algo muerto wow hay tantas cosas si recuerden que el que tocaba muerto era inmundo en el tiempo de la ley o sea que la inmundicia habla de suciedad de podredumbre contaminación es inmundicia en el aspecto espiritual entonces porque esto se le puede aplicar a cualquier cosa natural pero lo espiritual que es inmundicia entonces esa palabra abarca todo la palabra pecado abarca todo lo que está mal ¿me entiendes? todo lo que está mal es pecado y nos mete en problemas gloria al señor ahora recuerde que Jesús habló que hay cosas que contaminan al hombre y salen de donde y él dio la lista y ya de eso hablamos anteriormente la lista de las cosas que contaminan que son son inmundicia en el creyente gloria a Dios el Dios los adulterios las comunicaciones los hurtos las blasfemias el rencor etc hay tantas cosas ¿no? el orgullo la falta de perdón hay muchas cosas que no vemos con los ojos carnales pero con los ojos espirituales Dios está viendo que hay inmundicia en nuestro templo y debemos ser sinceros con Dios porque a pesar de que no vemos con los ojos de carne el Espíritu Santo nos toca la puerta y nos revela y nos habla y nos exhorta y nos deja saber esto no está bien limpia tu casa gloria al Señor somos templo del Espíritu Santo y al ser templos somos el santuario sacar del santuario la inmundicia dice el Señor gloria a Dios pero la lucha con la carne es lo más difícil que yo he visto en la vida del creyente es fácil lidiar con el diablo porque resistir al diablo y de vosotros mirar pero la carne siempre está ahí donde quiera que usted vaya ahí está la carne siempre siempre está ahí la lucha y usted gloria al Señor este a veces no tiene las fuerzas ¿verdad? para luchar con el deseo de la carne y esta es la ahí donde que debemos ser sinceros con Dios y que decirle al Señor Señor ayúdame soy débil me gusta este entretenimiento o me gusta este asunto que le gusta la carne y a ti no te gusta a ti no te gusta y a mí me gusta tenemos el problema y yo quiero tener el deseo del espíritu y rechazar lo que tú rechazas y no voy a poder si tú no me ayudas sea sincero por Dios el Señor va a hacer la obra cuando lo creen gloria a Dios sacar la inmundicia ¿por qué? porque nuestros padres se han revelado ahí está el problema rebeldía en el pueblo de Dios y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas bueno esas palabras se ven tan gráficas y tan fuertes es fácil pasarlas por alto y pensar no, no se aplican a nosotros pero es posible que nosotros de alguna manera u otra haya una de estas cosas quizá en alguna área nos hemos revelado contra Dios bueno si usted no sabe le dice Señor Señor guíame háblame pero lo que me temo es que si sabemos pero no hacemos caso a la voz del Espíritu gloria a Dios debemos reconocer que a veces perdemos el temor a Jehová porque sabe una cosa la familiaridad a veces es peligrosa ¿sabía eso? ¿a qué me refiero? al principio vienes al Señor con toda reverencia con todo respeto pero con el tiempo cuando vas pasando el tiempo en la presencia y conociendo al Señor y su gracia y su misericordia puedes perder esa reverencia un poco porque hay una familiaridad y confianza que nos puede llevar a decir yo sé que el Señor me ama o el Señor entiende que soy débil y de pronto estamos viviendo rompiendo acabando con todo y como que se fue el temor a Dios hay un peligro porque cuando viene a ver la familiaridad nos lleva a hablarle a Dios como si fuera un muchacho no vengan caír acaso soy yo guardo de mi hermano oh pero y esa manera de hablarle a Dios y Jonás como le habló a Jehová yo sabía que tú los ibas a perdonar por eso no quería ir para allá a predicarle a Nive yo sabía que wow y esa actitud attitude hermanos con Dios con Dios se toman mucha gente actitud con la confianza y Dios es tan tierno el Señor le respondía yo seguía hablando con ellos no 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 decía nada seguía hablando contestaba etcétera que lindo es el amor de Dios hoy en día no vamos a ser quizás como ellos pero como actuamos en el santuario en el momento de oración de adoración la falta de reverencia falta de respeto el ignorar su voz su exhortación el Espíritu nos exhorta nos habla ignoramos gloria a Dios que Dios tenga misericordia y creo que alguien levantó la mano anteriormente amén o está en otro nivel wow 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 esa confianza puede llevarnos al tal punto como le pasó en caso de en caso de Sansón dice la Biblia que Sansón se había apartado el espíritu de él y él no se había dado cuenta hasta donde puede llegar esa consecuencia de la palabra que era de la misericordia y de la gracia de Dios que le parece cuando llegamos y ese es un ejemplo clásico el caso de Sansón es algo que Dios nos libre verdad de llegar a un punto donde ya no se ya la persona no sabe que Dios no está wow no hay presencia no hay nada pero recuerden el caso de los hijos de Samuel como propanaban las ofrendas recuerden el caso de Nadab y Abiu que ofrecieron fuego extraño es decir hay que tener una reverencia a Dios un respeto que no se debe perder amén y decirle Señor aunque soy débil pero yo te amo y quiero ser fiel amén y necesito tu ayuda pero no me voy a rebel yo no voy a ser un rebelde no voy a ser rebelde voy a luchar y seguir luchando hasta la muerte por hacer tu voluntad aleluya aunque resbale aunque caiga no importa pero sigo luchando porque yo quiero agradarte oh Jehová si usted hace así el Señor va a honrar la actitud de su corazón dice que habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová eso abarca la palabra pecado hay todo tipo de maldad que pudieron haber hecho hoy en día es fácil pecar porque hay como dije anteriormente las nuevas tecnologías hacen que cualquiera afecte en cualquier momento sin darse cuenta fácilmente puede tener acceso hermanos lo que hoy en día hoy en día le llaman anuncios comerciales sea en posters o en revistas o en internet lo que hoy en día llaman promoción varios años atrás era pornografía ¿sabía eso? ya no lo que ahora llamamos promoción de cualquier cosa y donde pone ya se sabe de todo antes era ilegal era pornografía ahora no este ya es algo tan normal y tan común que cualquiera se contamina y debe pedir a Dios misericordia al final te dicen que fue hermano actualízate que Dios tenga misericordia dígame verón también considera lo que dice la hermana mi hijo allá en el club americano mi ministro yo lo puedo viajar con dos asociaciones de pastores como los cinco años yo lo he invitado a una campaña entonces me dice pastor ¿a qué hotel usted me va a llevar allá en San Francisco Macorio? ¿a qué comida usted me va a guardar a mí? ¿y cuánto usted tiene por esos tres días de campaña? yo le mandé un mensaje en donde le decía te veré caer como una guanábana pues hermano él anteriormente traigaba su vería y el señor lo sacó en el evangelio y ahora es un rumbo ¿por qué? porque la palabra yo la compro pero no puedo venderla y el evangelio no se vende el evangelio no se vende si la recibe si no la ofrenda también es igual a ver eso da la pena sí da mucho que decir gloria a Jesús y esos son ejemplos de la rebeldía del mal que a veces ocurre en el pueblo de Dios pero Jehová no se queda es decir obviamente el señor es dueño de la obra y el tarde o temprano hace que vengan las consecuencias hay que tener cuidado dice aquí que le dejaron dejaron a Jehová y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová bueno la gente cree que para dejar que para dejar a Dios tiene que nada más dejar de venir y ya no estar en la congregación gloria a Dios pero que tal si uno sigue viniendo y es apariencia de piedad pero realmente ya dejó a Jehová porque realmente no adoran espíritu y en verdad sino que es un religioso que viene a ser la apariencia de que está orando y alabando para que lo vean se apartó dejó abandonó realmente la presencia de Dios la comunión con Dios es darle las espaldas a Dios wow Dios líbranos de eso verdad el Señor no nos deje llegar ahí porque le aseguro que mucha gente está en esa condición y no es a propósito es el descuido espiritual y las distracciones de hoy en día es una lucha constante del creyente hoy en día el mantenerse enfocado en Dios con tanta distracción y tantas ofertas que hay hoy en día en el mundo donde tantas cosas nos quieren llamar nuestra atención y luego no queda nada de tiempo para Dios no porque no hay tiempo sino porque muchas veces las prioridades están incorrectas en las prioridades de todas las cosas que vamos a hacer vamos a sacarlo a Dios poquito a poquito hasta que ya está totalmente fuera de la agenda que Dios nos libre y vamos a pedir a Dios misericordia ven gloria del Señor dice y aún cerraron las puertas del pórtico las puertas que le abrió y apagaron las lámparas hay un mensaje simbólico terrible porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino eso tiene un simbolismo de que ellos al apagar las lámparas del templo se cerró la revelación de la palabra no había ya instrucción no había enseñanza gloria a Dios es necesario traer un avivamiento en el estudio de la palabra y animarnos unos a otros animarnos unos a otros para que se estudie la palabra y haya un apoyo radical en la escuela bíblica que es la columna vertebral de la iglesia como dicen muchos ministros amén en verdad es un fundamento el fundamento de la palabra no puede faltar y si la iglesia se mantiene fuerte en la palabra no será engañada amén y no va a caer gloria a Dios amén gloria a Dios no quemaron incienso cuando se va la palabra también se va la adoración y el incienso representa dos cosas oración y adoración porque no se puede orar sin adorar las dos cosas van juntos si oró y no adoró no oró alaba a Dios porque cuando ora debes alabar y adorar a Dios entrad por sus puertas con acción de gracia por sus átilos con alabanza gloria a Dios esta es la la ética o protocolo para entrar en la presencia de los reyes reyes alabando y te dicen que bienvenido sea si no no entra no puede entrar ante el trono tienen que alabar a Dios aleluya ellos apagaron las lámparas no quemaron incienso ni sacrificaron monocaustos en el santuario lo que quiere decir es que cesó el derramamiento de sangre para expiación el pueblo estaba acumulando pecado ahí porque no había como buscar restauración espiritual es decir que si queremos avivamiento en nuestra vida en lo personal hay que reparar las puertas hay que volver a una vida devocional porque ya obviamente estamos hablando de un pueblo o de un creyente porque lo vamos a aplicar ahora a un creyente un creyente que ha dejado su altar de oración y alabanza o ha abandonado su vida devocional con Dios gloria al Señor que me puede leer Romano 12 2 si queremos avivamiento también debemos que santificarnos amén santificar nuestro templo que eso es nuestra vida nuestro cuerpo y sacar el pecado fuera esos son los pasos si no os conforméis a este siglo sino transformados por la si no transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta en el versículo 1 quiero enfocarlo así que hermano os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional ahora es en aquel tiempo era holocaustos ahora es un sacrificio vivo porque es tu persona el holocausto tú te ofrendas y ya no como en aquel tiempo no es para perdón de pecados porque fue la sangre de Cristo que nos lavó esto es adoración amén es búsqueda es para mantenernos fortalecidos y renovados en el espíritu debemos adorar al señor continuamente continuamente gloria a Dios Smith Booker decía la mejor técnica para la victoria de un creyente es mantenerse en un estado de ataque continuo contra el enemigo gloria al señor no darle no de tregua no hay tregua en otras palabras en lo espiritual no puede haber vacaciones hoy no voy a adorar hoy no voy a hacer sacrificio hoy no hay culto no no ellos siempre en nuestra vida en lo personal debe haber un altar con fuego encendido gloria a Dios gloria porque en el tabernáculo el señor dio la orden a los leguitas que las lámparas y el fuego había que mantenerlo encendido continuamente esto hablaba era sombra de la realidad espiritual en el nuevo testamento donde ahora nuestro espíritu debe estar lleno de quien del espíritu santo que es el fuego de Dios aleluya amén santo si ayer yo veía también un mensaje en el cual el peligro que cuando no está pasando nada en nuestro alrededor que no hay un conflicto que está todo bien que uno tiende a bajar la guardia y bajar el momento cuando por ejemplo hay comida en la nevera cuando hay esto cuando hay aquello entonces ahí aparece la trampa de Satanás y entonces empiezas tú ya de cuidar la oración porque no está pasando nada está prácticamente cómodo está ahí ahí se olvida después de Dios que ya yo estoy cómodo en la casa déjame acotarnos así y se olvide y hay ching a ching hasta que esté envuelto la trampa de Satanás ahí viene el golpe se llama el tema del mensaje cuidado cuando no pase nada bueno en realidad si si usted sabe que el Señor de tiempo en tiempo nos puede dar un tiempo de refrigerio pero no es para que uno baje la guardia o coge vacaciones o abandone el compromiso con Dios amén o sea que si viene un tiempo de respiro este tiempo de respiro es para que coge aire que te van a sumergir de nuevo por abajo y tienes que aguantar el oxígeno o sea coge aire gloria del Señor ¿verdad? aprovecha pero no bote el poco de tiempo que tiene el refrigerio gloria a Dios para darle rienda suelta a los deseos de la calle yo he oído también personas que han dicho que si tú no tienes pruebas caminas ¿a dónde está hecho la biblia? ¿a dónde está hecho la biblia? eh este no podemos mal interpretar gloria a Dios es decir la biblia habló el Señor Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción pero confiar yo he vencido al mundo pero no debemos ser doctrina de refranes que a veces surgen de la gente amén la doctrina debe ser bíblica y en la biblia ¿qué usted aprende? todo tiene su tiempo hay tiempo de prueba pero también hay tiempo de refrigir de otra actividad de bendición gloria a Dios aleluya entonces ¿qué ocurre? ¿qué vino como resultado de que el pueblo haya dejado la casa de Dios en el holocausto este y hayan apagado las lámparas cerrado las puertas vino una consecuencia por tanto la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación y a execración y escarnio como veis vosotros con vuestros ojos la consecuencia es que si nos apartamos de Dios ¿qué usted espera hermano? el diablo tiene acceso libre tiene derecho legal de hacer como quiera ¿por qué? porque uno fue que se fue Dios nunca nos abandona gloria al Señor luego viene con el resultado turbación ¿qué podemos decir de la turbación? si viene confusión turbación la persona no está en paz se va a la paz bendito Dios porque la fuente de paz que es Dios ellos la echaron aparte le dieron la espalda no ni Jesús cuando vi la ansiedad a mi alma yo me yo digo espera hay algo estoy mal o perdí la fe o la comunión tengo que fortalecerla porque cuando uno está en fuego con Dios no hay ansiedad hermano hay confianza pero hermano hay hay motivos justos porque te está enfrentando un problema difícil hay una crisis que viene contra tu vida hay motivos no Dios no tiene que ver con eso delante de Dios no hay justificación para el miedo porque donde hay miedo hay duda pero donde hay fe hay confianza entonces no es que cuando viene la crisis y problemas a uno no le importa viene pero uno tiene que dominio propio si no está fuerte en el espíritu tiene un dominio un control gloria a Dios alaba al Señor porque tus pensamientos gloria a Dios es que la palabra de Dios es terrible gloria al Señor tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado oye bien yo estoy haciendo un pacto un compromiso contigo y te dice yo me comprometo a guardarte en completa paz siempre y cuando tú perseveras en pensar en mí siempre y cuando confíes en mí yo te guardo en completa paz aleluya se va a ir la turbación la confusión execración es una palabra dominguera media rara ¿verdad que sí? pero es casi sinónimo lo es Jesús es decir cuando hablamos de execración habla de asombro porque del mal que le había venido a ellos estaban asombrados el escárnio habla de eso de humillación de vergüenza porque habían sido llevados cautivos gloria a Jesús te lo vemos en el próximo versículo y aquí nuestros padres han caído a espada y nuestros hijos nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto yo comparo el cautiverio a las fuerzas demoníacas haciendo lo que quieren los hijos de Dios un hijo de Dios lleno del espíritu en obediencia el diablo no puede hacer nada no hay enemigo no hay demonio ellos te van a atacar pero no lograrán destruirte no te van a apresar no te van a ser su víctima no te van a esclavizar porque estás en obediencia y el fuego de Dios te cubre la gloria de Dios te protege pero una vez que tú y yo si nos salimos de la gloria de Dios estamos fuera de la nube hermano y fuera de la nube están las serpientes y los escorpiones en el desierto va a venir una picada de esa y ya se sabe entonces ellos fueron llevados cautivos eso era algo doloroso algo imagínese pero el pecado nos llevó a esa situación no es que Dios no les amaba es que ellos abandonaron a Jehová cerraron el templo cerraron la comunión con Dios y ahora ellos esperaban que Dios los defendiera no no hay pacto se han salido de mi pacto Jehová dice no hay compromiso contigo ahora arréglate conmigo y yo te libero nuevamente gloria a Dios y esta es la palabra de Dios para nosotros hoy también si queremos ser creyentes victoriosos vamos a mantenernos en el fuego de la presencia de Dios en obediencia a la palabra vamos a limpiarnos vamos a barrer la basura que haya en nuestra vida y en el pueblo de Dios echar fuera toda inmundicia todo pecado decirle al Señor limpia mi vida limpia tu iglesia limpia tu pueblo saca todo lo que no te agrada y vamos a ver la gloria de Dios amén lea si lea como no yo quiero usted ha hablado de esta creación yo quiero que leamos en Isaías capítulo 5 y mire lo que dice aquí el verso 5 amén y le dio a mi viña la quitaré le quitaré su fallado y será consumida aportillaré su cerca y será odiada le quito totalmente la protección y de eso que está hablando aquí este reto amén podríamos hacer un estudio aparte nada más hablando del cerco protector de Dios eso es aleluya anote ahí el caso de Job había sido cercado el cerco de Dios es real hermano usted y yo no lo vemos pero el diablo lo ve aleluya si no en Jesús no puede no puede y oído testimonio tanto que si después no vamos a hablar de eso pero es real ese cerco es real en el mundo espiritual existe gloria a Dios ¿sabe por qué es real? porque el que está en la presencia wow está bajo una cobertura de gloria que le digo no puede penetrar gloria a Jesús y el Señor también manda a sus ángeles a favor nuestro por lo tanto no hay por qué temer a nada ni nadie y por esto es que dice la Biblia que el justo anda confiado como un león gloria a Dios ¿por qué? porque el león de la tribu de Buda está ahí gloria al Señor guardándote gloria a Jesús siempre y cuando estamos en obediencia es por esto es por esto entonces que Ezequiel dijo ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová el Dios de Israel para que aparte de nosotros el ardor de su ira el Señor dice hay que renovar el pacto Dios hizo un pacto desde el principio pero obviamente el pueblo ha roto ese pacto ya no sirve fue violado hay que hacer uno nuevo con Dios vamos a reconciliarlo con Dios vamos a levantarnos vamos a limpiar la casa vamos a limpiar nuestras vidas vamos a pedirle a Dios misericordia para que saque a los cautivos fuera de ese lugar para que nos dé la victoria gloria al Señor y yo creo gloria al Señor que si la iglesia en conjunto hace lo mismo y cada creyente en su vida individual hace lo mismo gloria al Señor podemos ver un impacto más grande del poder de Dios dándonos crecimiento madurez abundancia de frutos de bendición gloria a Jesús por esto yo tengo fe y esperanza de que Dios hará cosas grandes en mi vida porque esta palabra me cortó a mi primero y me demanda a mi que me entregue más me santifique más y busque del rostro de Dios como nunca antes pero también veo esto para toda la iglesia veo bendición gloria a Dios avance crecimiento gloria al Señor hay gente que ve en sus pensamientos cosas negativas ven crisis ven problemas eso está profetizado desde hace años en la palabra de que todo vendrá mal vendrá de mal y peor amén en otras palabras nuestra mentalidad debe ser positiva porque no estamos basando nuestra mente o actitud positiva en el poder de la mente es en lo que Jehová ha dicho y ha prometido para nosotros en su palabra y si nosotros enfocamos nuestra mente a lo que Dios dice y no a lo que vean nuestros ojos a lo que sientan nuestros sentidos sino en la palabra de Dios entonces vamos a tener victoria vamos a tener éxito y yo quiero que recuerden hermanos que el éxito en Dios no es como en el éxito del mundo en el mundo éxito es prosperidad material es fama es la alabanza de la gente el obtener trofeos títulos diplomas etcétera de todo olviden todo eso es éxito en el mundo pero en el camino de Jehová Dios de los ejércitos el éxito es el haber hecho la voluntad de Dios alaba el Señor ¿por qué? si terminamos la carrera y Jehová dice bien hecho buen siervo es la mejor medalla que tú puedes recibir Jesús te dice entra en el gozo de tu ser aleluya en lo poco fuiste fiel sobre mucho te pondré cuando lavan a Dios en esta noche pues vamos a orar y pedirle al Señor que barra toda basura del santuario en lo eclesiástico y en lo individual en su pueblo y en cada uno de nosotros que el Señor limpie que el Señor traiga y saque todo lo que no es suyo pero recuerden hermanos esto es una decisión personal no puedes enfocarte en el resto del pueblo entonces en tu vida personalmente dice Señor yo quiero santificarme limpiar la casa barrer toda basura todo lo que no es tuyo lo quiero fuera de mi vida y lo entrego todo ahora en el nombre de Jesús Padre mío y Dios mío en esta noche nos humillamos en esta noche pedimos perdón en esta noche pedimos restauración en cada uno de nosotros que venga oh Señor una convicción de parte del Espíritu Santo que nos haga entender la necesidad que nos haga entender los tiempos que estamos viviendo tiempos proféticos tiempos del tiempo del fin aleluya una una convicción que nos haga ver oh Señor nuestra condición espiritual para que busquemos más de tu gloria para que busquemos más de tu poder lávanos en la sangre de Jesús perdónanos y límpianos de toda inmundicia de toda maldad de toda basura oh Señor barre y limpia oh Señor en tu pueblo haz la obra una vez más una obra de restauración de levantamiento y avivamiento en cada uno de nosotros oh Jehová Señor pedimos misericordia pedimos oh Señor un toque de tu espíritu que provoque hambre y sed de tu palabra de tu presencia un anhelo de estar en las rodillas un deseo de estar en ayuda y oración un hambre un hambre un hambre de vigilar un hambre de buscar tu gloria un hambre oh Señor del deseo del fuego oh Señor que tú pongas eso en cada vida en cada corazón de los que estamos aquí y los que no están aquí que son parte de este pueblo pongo Señor esa llama sagrada ese fuego Padre enciéndolo en el altar en el espíritu de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús oh nos humillamos en el nombre de Jesús nos quebrantamos oh Señor declaro toda altivez todo orgullo espiritual toda falso sedato de hipocresía se va afuera toda religiosidad se va afuera oh Señor toda máscara son quitadas en el nombre de Jesús lo entregamos todo ahora Padre entregamos a ti oh Señor toda apariencia oh Jehová Dios mío y pedimos misericordia oh Dios nos entregamos a ti y creemos oh Jehová que al escuchar este remanente en esta noche oh tú harás una obra grande en todo tu pueblo todo el pueblo será bendecido toda la iglesia será removida oh Señor conmovida por el fuego del Espíritu Santo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús lo creo y te doy gracias 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 Señor en el nombre de Jesús Dios le bendiga el pastor puede despedir este servicio como le desee hacer gloria al Señor y damos gloria a Dios gloria a Dios y damos gloria a Dios tuvieron dos experiencias de dos experiencias hermanos una hermana vio mucha ropa sucia en la iglesia otro vio un joven que quería entrar tan que no podía porque tenía temor y en este lado un montón de ropa sucia son dos experiencias dos hermanos diferentes se aplica lo que estamos hablando de esta noche hay que sacar la ropa sucia la estructura manchada y tenemos que emblanquecer que Señor quiten las manchas las arrugas porque estamos en víspera de boda y no se puede entrar sin el traje de boda la ropa sucia quiere decir que hay vidas que están manchadas con pecados maldades con fecillas un montón de cosas que se meten en la iglesia cuando la gente se descuida de su santidad espiritual y personal es una tarea de todos los días mantenerse ahí cerca del Señor y este retado y es retado por el amigo todo el tiempo y vivo en una cultura de monografía carnalidad mentira engaño con su pasión hipotresía cuando está afectando las iglesias que se descuidan el modernismo está acabando con unas iglesias porque se están adaptando a la cultura podrida en medio de la cultura bíblica y esa es la lucha espiritual que tienen algunos pastores que quieren mantener la iglesia santa y usted es esa iglesia porque usted es parte de este templo de esta iglesia y lo que usted muestra es lo que la iglesia es así que hay que tener con el cuidado extremo que estemos perdonados y que hayamos perdonado que se ha estado de cosas antes de que estemos listos para ir a sólo hablarle más si yo veo una enseñanza que yo me mostro a mí es bueno que usted la escuche en esta palabra a veces pensamos que Dios es un Dios malo un Dios cruel eso es lo que yo pensaba yo vi una enseñanza anoche que yo me había impactado y yo me dijo dísele pues cuando dice me iba que se moría o se iba para el cielo de repente yo vi a mi cuerpo en el suelo yo vi a mi cuerpo de allá arriba de repente cuando llego cuando ponen un mando blanco un mando y dice me soparo con mando blanco pero yo vi el cuerpo mío yo vi la voz de Dios que me dijo yo soy un Dios de amor así yo digo Dios no recuerdo yo soy un Dios de amor que nos ama a nosotros yo lo que aboré es el pecado que nos dio que nos ama y es muy importante que a veces hay gente que están a su lado que yo cree que la gente que cree que es un Dios que es un Dios malo que es un Dios de amor y esta es la enseñanza a mi hermano que yo le doy a usted que Dios es el reino del amor si vamos a hablar del amor esto es un estudio largo hay diferentes colores de amor diferentes cantidades de amor diferentes tipos de amor pero el amor el amor básico es el que mostró Cristo en Calvario porque de tal manera amor Dios que Dios el amor del Señor nos impale a sacrificarnos por el Señor y cuando y cuando nuestra vida en esta ciudad tiene problemas sea nieve sea frío sea inundación sea lo que sea y nos detenemos y buscamos nuestra comodidad en vez de sacrificarnos ahí está el amor que amamos más nuestro progreso económico nuestro bienestar físico o el Señor así que el amor que Dios demanda a nosotros cada día es retado es probado a ver si es verdad que le amamos y si le amamos a él no podemos evitar amar al hermano porque está hecho imagen de Dios sea bonito gordo flaco lo que sea está hecho imagen de Dios y no podemos tener la falta física o de carácter que tenga la gente para continuar con ese amor dice que la la caridad cubrirá multitud de pecado nunca la caridad es la sangre de Cristo no se cubre el pecado pero dice que la caridad perdonará y perdonará y perdonará yo pienso de que paciencia tiene Dios cinco mil años tratando con un hombre y todavía el hombre le da problemas esos eran los pastores son 23 años tratando con la gente problemas algunos te ponen un poquito frío y otros te empujan para que crezca una vez yo empujé a uno y se me fue de la iglesia porque estaba sentado años y años señores rendía el instituto muchacho aprovecha aprende para que el señor le use se fue estaba en una iglesia de menos talento que se yo lo que pasa por allá es decir que quiere que crezcamos y que progresemos pero tiene que primero tratarse la calidad de cristianos que somos cuántos kilates tenemos y a veces me da pena con la iglesia porque hay unos predicadores que dan una paliza a la iglesia que no merece no aplica el mensaje de la iglesia pero mire hay una parada de predicadores buscando Washington High y a Washington High que da buenas ofrendas yo no sé que yo voy a hacer con tantos pecados ahora leen con un ticket igual haga fila pero el amor nos impele a ayudarlos en todas las faltas que tienen vamos a darle pie damos gracias al señor por este precioso ministerio del hermano que efectivamente está enseñando muy excelentemente y nos da cosas nuevas y también lo hace responsablemente y edificantemente entonces hay que aprovecharlo y hay que agradecerlo porque unos dos tienen esta clase de mentira que el señor lo bendiga ahora en por el mucho en su familia que el señor nos dirige en lo que vamos a hacer padre eterno señor venimos adelante en tu presencia no sabemos cómo hablar de la expresión Gracias.